Gracias por visitar Congreso a la mano, la herramienta que le permitirá verificar de manera sencilla cómo es que votan los congresistas en Colombia. En la pantalla principal, escoja si busca por proyecto o congresista. Si es por congresista, tendrá listado de los senadores y representantes a la Cámara con sus perfiles, trayectoria y votaciones en los proyectos que discute el Congreso. Si busca por proyecto, se escoja el de su interés y verá título, autores, fecha de erradicación y los detalles de las votaciones. Con el buscador podrá filtrar por comisión, partido político o bancada. Sabrá quiénes asistieron, cómo votaron y quiénes no votaron, o si cambiaron su voto durante los debates. Congreso a la mano analizará las iniciativas de origen gubernamental y las reformas constitucionales. Será actualizada a medida que avance la discusión en el Congreso. Si desea más información sobre un tema o personaje, podrá ir directamente a los análisis de Congreso Visible y El Espectador. Congreso a la mano fue creada por El Espectador, la Frederic Heber Stiftung en Colombia Fescol y Congreso Visible de la Universidad de los Andes para contribuir al fortalecimiento de la democracia y facilitar el seguimiento al trabajo del legislativo.